Hoy nos quitaron a esa parte importante de la familia que somos aquí en Marta. Pero verlos, a cada uno de ustedes, sentir el calor de su pueblo, de su gente, le da refugio a mi corazón. Y es que el legado nació con Él y se vuelve infinito con Él. Hoy debemos estar más convencidos que desde el primer momento ese hombre entregó su vida por Marta. Que Dios perdone a los criminales, pero la justicia, la justicia le exige una madre, una esposa, unos hijos, todo. Un pueblo que necesita justicia, que siente rabia que le quitaron a su líder, que siente rabia que nos quitaron al que estaba transformando esta ciudad. Nos lo quitaron sin piedad y la justicia no debe tener piedad tampoco. Yo sé que en el lugar que Él está, nos está escuchando, nos está viendo, nos está protegiendo. Y yo creo que de donde está en este momento ya está trabajando, porque no paraba nunca. Yo creo que ya está creando un mejor cielo para esperarnos a todos nosotros, para volver a unirnos como familia. Gracias por estar aquí, gracias por amar a este hombre que entregó su vida por cada uno de nosotros. Mi amor, bebito de mi corazón, aquí estoy para ti y para levantarme más fuerte, más valiente y más capaz para que tu legado siga infinitamente como el amor que le tenía a esta ciudad. Te amo y nos vemos muy prontito. Te amo, bebé.